lo mejor posible a su cliente y cuando estamos hablando de aplicar la ley retroactiva más favorable no es un principio etéreo que viene escrito en el código penal la ley penal más favorable hay que aplicarla por lo tanto si aprueba una ley más favorable pues señores se han equivocado pero ahí está lamentablemente ahora cómo se puede resolver eso no se puede decir al juez dice oiga yo que le hago una ley mal aplícala usted bien le están pidiendo un imposible le están pidiendo auténtico imposible el problema es del legislador y legislador hemos llegado a un grado de improvisación o de imprudencia que no hacen caso a los dictámenes que tienen que pedir una cosa que le hagas caso otra que te lo leas y el consejo del poder judicial y el consejo de estado se lo advirtieron el modificar el código penal alegremente es una auténtica bomba o modificarlo por impulso del hígado sucede en estas hepatitis lamentablemente porque es una chapuza lo que han hecho una chapuza ya dicen que la reglen los jueces y los jueces qué pasa que se va a saltar la norma a la torera y además le llegan a decir no aplíquelo usted ideológicamente pero qué es eso de aplicar ideológicamente una norma aquí estamos llegando a las normas del tercer reyes de gil es el modelo la normativa raciales contra los judíos estamos llegando a eso oiga yo he decidido aplicar esto aplíquelo según ideología social comunista pero qué me dice usted la ideología de la ley es la propia de las leyes que son los principios generales del derecho que vienen del código civil es una la fuente del derecho la equidad la justicia el respeto a la persona humana la influencia el derecho natural la concepción cristiana la persona pero pero no estas chapuzas que están haciendo es una auténtica vergüenza está claro derivada política del asunto hugo se va a romper de una puñetera vez el gobierno social comunista